Buenas tardes y la verdad es que después del jarro de agua fría que supuso la noticia de Vestas nos hemos puesto a trabajar y como saben en el día de ayer ya se remitió una carta a las más altas instancias de la compañía para pedirle fundamentalmente dos cuestiones a la empresa. Uno que paralizara la presentación del ERE y que tuviéramos una reunión con ellos para que fueran capaces de explicarnos cuáles son los motivos reales que les ha llevado a anunciar este cierre. De momento la Junta de Castilla y León no ha recibido respuesta y estamos a la espera de poder mantener esa reunión junto con el Gobierno de España, por supuesto, para conocer los auténticos responsables de la decisión. Yo creo que ellos también deben de conocer los puntos de vista del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León. Y en esa línea de trabajo que nos hemos impuesto para las dos administraciones, pues y además así se le comunicó a la compañía, pues como Vestas no deja de ser una empresa europea, una empresa danesa que además presume de muchas cosas, también de la responsabilidad social, de cuidar a sus trabajadores, es una empresa además que tiene beneficios, es una empresa que lógicamente como a todas las empresas les importa muchísimo su imagen. Y en ese sentido le comunicamos a la empresa que Europa, donde actúa fundamentalmente esta empresa, aunque también quiere deslocalizar producción y tiene también factorías en otros países del mundo, que no son europeos, pero que Europa debería de conocer la manera de actuar de una empresa como Vestas. que cuando hay aquí un negocio, como hubo en Castilla y León, importante en el sector eólico, se implanta en nuestra tierra y cuando cree que por lo que sea el negocio va a ser menor, pues cierra la planta. Y es una manera de actuar muy reprochable y deja en la calle a 500 trabajadores, entre fijos y eventuales, a más de 500 trabajadores. Entonces la idea nuestra, y por eso tenemos una reunión hoy, que agradezco por supuesto a Irache y su disposición, y a Agustín Díaz de Mera, que no ha podido venir a la reunión por motivos personales, pero que está perfectamente en contacto con Irache y también con el Gobierno regional y con el Gobierno de España, para ir de la mano de ellos, que nos ayuden y que se conozcan en el Parlamento, y si es posible en Europa, pues lo que es una empresa de este tipo y que tiene una responsabilidad social que no ha cumplido, que es una empresa que presume de que es verde, porque está en el sector de las eólicas y justo cuando ahora se quieren potenciar aquí las energías renovables, pues la empresa se marcha de León o se quiere marchar de León. Bueno, y en ese sentido, pues agradezco por supuesto a los dos europarlamentarios que van a hacer lo que puedan para dar a conocer y para que Europa sepa los perfiles de una empresa como Vestas.